¿Qué tal? Muy buenos días, soy José Méndez. Hoy, iniciando esta semana, lunes 21 de febrero, después de esta conferencia matutina que ofrece el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desde Palacio Nacional, después de esta gira elevada que llevó durante este fin de semana por el norte de nuestra República Mexicana. Iniciando con lo más relevante de la información de esta mañanera, le comento, Ricardo Schelfield, titular de la Profeco, presentó el quién es quién en los precios de los combustibles, algo importante para verificar cuáles son las gasolineras que venden más caras y las más baratas. Señaló que el precio de la mezcla mexicana del petróleo mismo fue de 85 dólares con 72 centavos, a lo cual señaló que todavía es muy inestable ante la alza en el mercado internacional. Además, precisó que se está en esta semana la segunda, de manera repetitiva, con un incentivo al 100% en el IEPS. Destacó también, Ricardo Schelfield, el tema de que junto con la Guardia Nacional van a visitar diversas gasolineras al interior de la República Mexicana. Esto porque no se dejaron verificar, señalando que una gasolinera del estado de Puebla, para ser precisos, en Tecama, Chalco, no se dejó verificar, no se dejó revisar y por eso la Guardia Nacional va a intervenir. Realizamos 176 visitas y o verificaciones, atendiendo 209 quejas o denuncias que se presentaron a través de la app del litro por litro. Cinco gasolineras no se dejaron verificar, ya las estaremos visitando con apoyo de la Guardia Nacional, que agradecemos mucho el respaldo en 33 verificaciones, como ya se informará a lo largo del mes de febrero. Y tenemos una gasolinera que no se dejó verificar en Tianquistengo, México, otra en Tacamachalco, Puebla, otra en San Pedro, Coahuila y dos en Celaya, Guanajuato. Ahí se andan pasando de cajeta y entonces las vamos a estar visitando ya con Guardia Nacional, la CRE, ya sea muy pronto, como también hicimos estas verificaciones en San Pedro, Coahuila, donde las personas a la hora de ser verificadas se fueron a encerrar en las oficinas de la gasolinera, apagaron las bombas y dejaron de vender gasolina. Ahí nos dejaron con todo y Guardia Nacional parados afuera. Vamos a tener que hacer una tercera visita a estos, una nueva estrategia muy curiosa. En más información le comento a usted, Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, destacó los buenos resultados en cuanto a seguridad, a lo cual dejó en claro que desde el gobierno de México se trabaja para pacificar al país y también para que se prive la justicia. En su intervención la funcionaria destacó la reducción en los delitos del fuero federal y refirió que el mes de enero fue el más bajo de los delitos del fuero federal en comparación con los últimos siete años en referencia al robo de vehículos, feminicidio, violencia familiar, extorsión y secuestro, delitos que lastimosamente perjudican mucho a nuestra sociedad en general. Hoy informamos buenos resultados de la labor coordinada en la que participan todas las instituciones de seguridad y justicia de México, cumpliendo el compromiso presidencial de cero impunidad y cero corrupción. Desde el gobierno de México trabajamos para pacificar al país para que se prevengan los delitos y se atiendan las causas y también para que prive la justicia. Vamos a dar a continuación los ejemplos de la estrategia nacional de seguridad, cómo está funcionando. Aquí primero los delitos del fuero federal tienen una reducción de 41.37. ¿Cómo es este número? En enero cuando llegamos en diciembre de dos mil dieciocho se cometían nueve mil sesenta y dos delitos del fuero federal, mientras que en enero del dos mil veintidós hubo cinco mil trescientos trece, es decir, cuarenta y uno punto tres delitos menos. En más información le comento a usted sobre la supuesta apertura de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de la República en el caso del hijo del presidente José Ramón López Beltrán, el propio Andrés Manuel López Obrador dijo que no hay ningún problema, además de que todos, incluyéndonos, todos debemos de comparecer ante la autoridad. Y señaló precisamente que el que nada debe, nada teme. A su vez dijo que el caso de su hijo José Ramón López Beltrán es una campaña de desprestigio con la máxima del AMPA del periodismo. Por ello, señaló que seguirá repitiendo una vez más que la calumnia, cuando no mancha, tizna. Esto en referencia a esta supuesta carpeta de investigación que los opositores al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador le hicieron ante la propia Fiscalía General de la República, esto ante la Casa Gris, como ellos le llaman. Esta casa que en su momento el hijo del presidente junto con su esposa vivieron en Houston, Texas, que hasta el día de hoy nada se ha comprobado. Y el que nada debe, nada teme. Esto ha quedado de manifiesto que es una campaña de desprestigio con la máxima del AMPA del periodismo, según la cual lo repito y lo repito y lo seguiré repitiendo. La calumnia cuando no mancha, tizna. Entonces, arman todo eso para debilitar la autoridad del gobierno y, en especial, mi autoridad, porque si seguimos contando con respaldo ciudadano, ellos lo saben, no van a poder. En más información le comento a usted, el presidente le pidió al gobierno, algo muy destacado hoy en esta mañana, le pidió al gobierno de los Estados Unidos que ya no esté financiando a los grupos que actúan como opositores a su gobierno, que es legalmente y legítimamente constituido. Para ello señaló que se debe de acabar con este intervencionismo, por ello desde el Palacio de Tesorería sacó su pañuelito blanco para señalar que ya no hay corrupción. Además acusó que, a comparación con los gobiernos anteriores, quedó arraigada la asociación entre autoridades y la delincuencia, a lo cual dijo que su gobierno no se vinculará con la delincuencia organizada. Esto ante lo sucedido con el caso de García Luna, así es. Y todo lo relacionado con el gobierno de Felipe Calderón, los cuales, sí, los jefes de seguridad de ese entonces, se encuentran presos. Se sabe, yo tengo información, yo no la puedo dar a conocer, porque imagínense, el Instituto de la Transparencia me lo prohíbe. Pero ¿cuánto entregan las organizaciones financieras y empresariales a estos periodistas? ¿Cuánto? ¿Y cuánto entrega el gobierno de Estados Unidos? En el caso de México. Esa es una demanda que tenemos pendiente. Estamos solicitando al gobierno de Estados Unidos que ya no esté financiando a grupos que actúan abiertamente como opositores de gobiernos, en mi caso, en nuestro caso, de un gobierno legal y legítimamente. Finalmente, le comento a usted que, tras las supuestas irregularidades que según encontraron en la cuenta pública, el propio presidente López Obrador señaló que el gobierno de la república se encuentra con puertas abiertas. Y por ello, la Auditoría Superior de la Federación tendrá que hacer su trabajo y si en caso de que encuentre irregularidades, que lo denuncie para que de esta manera tomen cartas en el asunto. Además, precisó que no son iguales su gobierno con los anteriores, porque dijo, ya no hay ladrones, como sucedía anteriormente. Esto luego de que sus opositores quisieran atacar al gobierno federal con las supuestas irregularidades encontradas por la propia Auditoría Superior de la Federación. ¿Le comenta usted? Pues que se van a ir aclarando todas las irregularidades que según la Auditoría de la Federación se encontraron en la cuenta pública, así es siempre, se audita todo y se empieza a aclarar. Recuerden ustedes de cómo llegaron a decir de la Auditoría Superior de la Federación que el aeropuerto nos había costado el cancelar el aeropuerto de Texcoco 300 mil millones y tuvieron que aceptar que se pagaron 100 mil millones a los contratistas que ya tenían compromisos con el gobierno anterior. Entonces, todavía eso es preliminar, desde luego lo usan nuestros adversarios, los conservadores corruptos, porque piensan que es lo mismo. Una de las supuestas irregularidades es en el tema de la construcción de los bancos bienestar, donde supuestamente la propia Auditoría Superior de la Federación encontró diversas irregularidades. Sin embargo, hasta el momento no hay mayor información sobre estas supuestas irregularidades. Por ello, el propio presidente señaló que su gobierno está con las manos abiertas para que la propia autoridad revise las cuentas públicas del gobierno federal, este gobierno que ha buscado el presidente de la República impulsar de manera clara y también evitando la corrupción a toda costa. Digo, en mi punto de vista, le comento a usted, hay quienes posiblemente cometan actos ilícitos, corrupción, y por ello el presidente buscará y estará al pendiente de estas revisiones a la cuenta pública. Bueno, por mi parte ha sido todo esto, una ausencia de nuestro compañero Carlos Hernández. Muchas gracias, yo me retiro, hasta la próxima, y recuerde usted que la verdad siempre sale a la luz. Suscríbete y dale like.